¿Qué tal, detrás de los vehículos en el... detrás de los vehículos? Pues conmigo aquí Con un poquito lo que vamos a hacer Vamos a atacar desde los blancos, ellos van a entrar desde el suroeste, desde la cota más alta Y nosotros vamos a ir por el norte, desde unas cotas un poquito más bajas Pero que tenemos camino más lejos, entonces nos vamos a ir por el vehículo, a pasar un poquito campo a través ¿Quién es el mejor conducir de vosotros? El, no sé Todos, ¿no? No sé Si tenéis algún... Zulu Zulu, métete en verde Eh, no puedo, tío Que será el CBA que no me... Ah, bueno, claro, bueno, ese es el AC, yo creo, el AC Bueno, yo me antes de conducir en el campeonato, si queréis conmigo Con marca al conductor Os voy a decir un momento, eh... A ver... Abrid el mapa un segundito Es la cota 77 que está al norte de la fábrica Uh-huh Su objetivo es llegar ahí Pero vamos, eh... a ver si podemos llegar con el vehículo a la cota 72, una cosa así A ver cómo podemos entrar por ahí, por esa vallecito, a ver por donde podemos entrar, llegar a la cota 72 Y luego ir andando hasta la 77 y atacar desde ahí ¿Copi? Eh... Control, descarga adicional Por cierto Eh, nada, cogemos el vehículo amarillo, que se distingue menos, y vamos para adentro Eh, Daga, es que llevas excesivo peso Vale Entrao Entrao Eh... Copiado ¿Listos? Vale, sí Dentro Vale, sí Vamos a empezar Ay, Dios, qué silencio ahora Un segundito, que voy a poder poner al trackeato que, si no, es una puta mierda para que... Ahí se le ha caído una granada. Oh, sube. Perfecto. Yujuu. A ver. Por aquí. Nos hemos ido un poquito más al norte, efectivamente. Pero bueno. Está bien. Hemos ido hacia el este también. No, pero es un poquito más al norte de lo que yo quería, pero bueno, mejor más seguro. Si el único problema es que nos toca andar un poquito más al norte. Vamos, tío. Verde, ¿todos conmigo? Sí, no ha sido. Sí, no ha sido. Sí, no ha sido. Un momento, algo aquí, ¿verdad? Alto, quiere decir. ¿Veis? Tenemos el visual de esta fábrica. Corriendo por la fábrica. Afirmar. Tenemos tangos alertados. Corriendo contra el otro. El tejado y los contenedores de dos. Vamos a ver, un momento. Un vehículo artillado por la carretera. Parado ahora mismo. Okam, tenemos visual con el vehículo artillado. Un móvil que va ahora mismo con rumbo oeste. Y mal que ha tenido visual con el parado también, ¿correcto? Yo con todos los tangos por ahora. Copiado. Nos vamos metiendo un poquito más al este para ocultarnos con el terror. Acabo de comportarnos con el terror. Acabo de comportarnos con el terror. Vamos, verde. Nos metemos un poquito más para abajo. Ocultate y devuélvelos y los ves. Tengo otro tango. He dado la señal en rumbo 2-14 aproximadamente. Capi. Matido. Matido. Atacamos solo en la fábrica. Solo en la fríbena. Tenemos en rumbo sur a rojo. Tengo un tango. Tenemos tangos viéndose por el muro. Cuidado. Cuidado. Puede que no estén flaqueando. Poliqui. Varios tangos por rumbo. Por rumbo 1-13. A la derecha de los dos repositos. A la derecha de los dos repositos. Entiendo que no hay ninguno de vosotros en la fábrica. Saca. A la derecha de los dos. ¡Vamos, va! Copiado. No entras hasta... O avisad si entras. Nosotros sobre el interior. ¡Under fire! ¿Habéis bajado? Buscando aventura, que estamos buscando recibir mucho fuego ¿Habéis bajado? Negativo un poquito solo, pero nos tienen muy pineados, eh Subimos de nuevo Abajo solo hay enemigos Dentro de fábrica, repito, solo enemigos dentro ¿Verdad? 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 ¿Esos blindados están en medio, están operativos o...? Están acometidos El del medio, parece... ¿Son los objetivos? si eres que vea yo me da con tu salto Verde Sí, mira Ravidor, dos terceros Pero... Puedes subir a la posta que más le das No tenemos igual, tenemos mucha agitación, ¿no? Permiso para ir a la posta que más elevado Afirmativo, tú mientras tengas cobertura Pero vas a estar más lejos también Verde todo, nos retiramos a una posición más elevada Rumbo este, rumbo este Retirido Estamos recibiendo fuego Afirma Verde, no bajéis hacia sur Aquí tenemos buenas coberturas Es parte, rumbo Es parte, rumbo este, ¿no? Afirma Es parte, rumbo este, ¿no? Es parte, vuelve Verde, vuelve, número A-C Dos Tres Recibís solo a dos y a tres Afirma Afirma, pero creo que he escuchado estos tres Tres, activo Yo soy, rumbo tres ¿Vinisteis? ¿Vinisteis hacia mi posición? Con rumbo este, posición más elevada Perdón, yo soy dos, que me equivoco a marca Verde de vuel, ¿me recibisteis? No, afirma No, sin un... Afirma, hacia este Alcentáis y luego descendáis a un arroba, así que tenemos buena cobertura ¿El visual está ahí con contacto? No, pero están en rumbo 190 Estoy aquí haciendo balas por todo el lado Vamos a retornar un poco para atrás 3-3 en visual con líder Y a la evolución este Wow, aquí estamos super apuestos ¿Estás ahí? Un video, sentido miro No lo tenemos, no lo tengo que volver Lo hemos perdido Veo movimiento a la cintura del mundo O si eres contactos ¿Quién es el que ha... Marca Copy, marca, venidos a mi posición No sabemos cuáles Tenemos que estar casi al lado Aquí los juegos bajando En 063165 Piedra de los otros Si yo es 165 A ver ¿Dónde estáis? Quédate conmigo Quédate conmigo Si vais con rumbo este subis hasta una cota Y luego bajáis con rumbo Más o menos Pasáis con rumbo Sur, suroeste Y nos veréis Detrás de unas rocas Para que os he escuchado la radio Mira ahí está la zona a la derecha Y eso va a que se va a morir Copiado de visual Al suelo y vamos avanzando He visto movimientos del muro Está fideo ¿Me oyes? A ver Vamos a buscarlos para cometer Estaban corriendo desde rumbo 250 A rumbo oeste Ahí Copiado de visual Venía tras nosotros Hacia nosotros entonces ¿Come? Mira hay 3 contactos Que no se son Grupo de contactos en rumbo 205 Cuatro contactos Enemigos, enemigos ¡Comete! 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 Hola Qué. Aquí está el suelo Vamos a sc 김� Ok Plan con contactos Hay unos que deben estar en el muro cercano a nuestro A nuestra posición, pero no lo vemos Vale, ¿en dónde estamos? Tarde de vuelta, estamos jugando unos tangos que están acometiendo a rojo Pero no los tenemos en visual, si los sabéis acometed Tengo visual con un tango, corriendo rumbo sur No están más que os acometen, están fuera del tránsito Matido, el de los trozos No estoy viendo disparos en rumbo Sí, yo también veo humo Sí, efectivamente Me dice que me gusta la posición Rojo Me ha abierto un poco por la derecha Recibido Veo humo, veo humo ¿Veis el humo que está a media ladera, verdad? Afirma Pues todo lo que sea ese humo, metedle Cualquier cosa que veáis que suba hacia esa ladera, acometed Copy No veo humo Verde Copiado de enemigos Verde vamos a ir entrando nosotros Verde arriba, vamos El in Al suelo Es el grupo que os he dicho que debe estar cerca del muro Más al norte, pero no lo vemos Si, no lo veo Cuando veáis contactos ahí ya comento, miramos un poco de apoyo Pero nuestra prioridad es entrar al recinto Nos abrimos un poquito Hacia el oeste Correcia hacia el este De pie al punto Igual Cubro este Este Cojo No estoy Sureste, noreste Que poca munición tengo Que poca munición tengo Casi vio Verde, recarga Listo Listo ¿Qué pasó? Debe ir por Por Puertas Mira, como tenemos visual con el objetivo Vamos a ir directos Lo único que, como tenemos amenaza del sniper del sureste Deja Déjame echar un momento, Zulu Echate un poco de vasas Otro 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 Tengo un poco más lejos del objetivo Pero no tenemos el objetivo Pero no tenemos el objetivo Por ahí Un poco más Que paso Corpiado negativo, si tenéis una entrada clara, entrad y colocad las cargas Poned una carga en los grupos de vehículos, entre cada dos vehículos poned una carga Entre cada dos vehículos una carga, corpiado Vamos a probar a ver si así con eso vale, nosotros estamos todavía a más de 800 metros Nos han ordenado que no esperemos, así que vamos a entrar, entre cada dos vehículos ponemos una carga A ver si lo conseguimos así, a ver, la entrada va a ser cubriendo hacia la derecha, pero tirando hacia la izquierda O sea, cubriendo el este, pero tirando hacia el este Aquí lo cae un parawell, el contacto del este sigue estando muy lejos, está por la zona del puente Recibido, nos hemos venido más hacia el oeste para entrar por ahí para evitar esa Corpiado Repito, vamos a cubrir el oeste, que hay una apertura bastante grande Vamos a cubrir esa zona antes de entrar, pero vamos a ir con rumbo este A cometer el objetivo principal que está en el medio Corpi Corpi Más arriba, no quiero miras gordas No quiero miras de hierro o colos A la vista, uno de los objetivos Vale, tengo un enemigo justo aquí a la derecha Silenciador puesto, silenciador puesto antes de que empecemos Uno Dos Tres Venga chavales que vamos muy bien, muy bien Apoyadme aquí uno, yo me voy a quedar agachado, quedarse de pie para partir de ese contacto Venga chavales que vamos muy bien, vamos muy bien Está el primero aquí, marca, pondré detrás de mí de pie Junto a la izquierda del vehículo blindado hay un contacto tumbado El fuego en tres, dos, uno, fuego Se ha movido el cabrón Batido El contacto que se ha movido a la derecha Batido, no Todos Tenemos contactos abatidos Seguraos, si veis, si estáis seguros ¡Shaking fire! ¡Fuera, fuera! Aborta, 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 aborta Están esperando, por el volante Rápido, rápido, rápido La voy cubriendo la salida Vale Vale Después volvemos a la estrategia primera Meternos detrás del vehículo amarillo Hemos abortado a la primera entrada Nos esperaban muchos contactos, hemos adaptado un par Pero había bastantes Volvemos a la entrada inicial que está más hacia el este Ya está en esa posición Copio, nosotros estamos en las clases al sur Vamos a acercarnos y a la entrada Casi ven entrando nosotros Un contacto, calla Mira, nada más cruzar el muro a la derecha Tenemos un soporte de este depósito Nos vamos a cubrir con este depósito ¿Vale? Quiero a 1 y 2 mirando hacia el este 3 mirando hacia el sur 4 mirando hacia el este Lo puedo que pueda ver Y yo estaré mirando también ¿Vale? ¿Vale? Ha copiado 3 o este o este A ver, espera, he dicho 2 hacia el este 3 sur 4 y 4 o este Contacto, movimiento entre los hilos de En rumbo 1-2-0 Moviéndose de este a oeste Lo que ya no lo tengo Acomete Si lo ves que lo hará No, no, ha seguido corriendo Te lo veo porque ha estado muy bien Ya va O cuando vuelen Entramos Entramos Eh, afirmativo Se te dice en rodas Si no solo está mal Sur Un poco al oeste Sur oeste De la posición Cuidado por el sur Que pueda aparecer el contacto Y hasta la rienda ¿Quién te marca? Cuidado por ahí Que pueda aparecer el contacto Detrás del Del Parece que está más claro Por aquí Vamos entre los depósitos ¿El depósito? ¿Vale? ¿Por qué? Eh, verde adentro En el campo El verde velito No queda doker De verdad De hecho Si yo no No tengo De electricidad En este movimiento Vamos al Edificio Amarillo ¿Veis las bolsas Que tenemos en rumbo 2-1-0 verde en el siguiente momento las bolsas con rumbo 1-2-0 corrupción 2-2-0 vamos a cubrir marca tu y yo cubrimos el oeste mirando a la izquierda y derecha del soporte mientras 1-2 va cruzando hacia las bolsas perdón, es verdad tú eres el y vamos con el día de números que no vean un evento o un evento marca conmigo Zulu y Spark cubren el este mi primero cruza reviace en las bolsas hacia el escopi listo 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 avisa listo hasta la posición no lo he visto posición ya listo ya listo ya listo revi salta si hay algo contacto, contacto no saltes me ha confundido Spark salta tu ahora Revi y Malka A los otros vais a tener un contacto justo del rumbo hacia donde estáis mirando. Ha cruzado por detrás de la casa amarilla rumbo sur. Voy. Luego avión. En el primer objetivo lo tenemos muy lejos de nosotros. No podemos poner en medio. Vale, vamos. Nosotros tenemos carga. Nosotros ponemos una carga en el otro primer objetivo más al oeste. Ok. Nosotros más al este. 1 y 2. Cubrimos esa parte rumbo sur-este. 1. 4. Llego el nordeste entre los dos edificios. Correción entre el muro y el edificio. Humo, humo, humo. 3 conmigo. De ese humo ha sido mío. 3 conmigo. Sí, la veo, la veo. No hay uno. ¡Listo! Que no hay uno. Ya lo que es el rumbo son... Revive Marca. Sáte conmigo. Bien. Vale, vamos a comentar los contactos que tenemos, paración, corrección los objetivos de más al este, el que tenemos aquí detrás del edificio amarillo, y los otros de allí Solto ¿Se cruce? No veo contacto, 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 solo, Lumbo, 255 ¿Cómo están juntos? Ok 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 Recibido Estamos dentro de nosotros a los edificios de más al, corrección, objetivo más al este Vale, aquí está, está rojo entre los depósitos, ¿vale? No lo entiendo por ahí, vamos a subir nosotros hacia el sureste y a poner, plantar cargas, ¿quién tiene cargas? Yo y España Ok, vamos a limpiar esto y vamos por allá Ok 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 a la opción revi y tenéis contactos hacia el este los dos Tenemos disparos Revi, ¿tareis contactos con esos? Revi negativo Oiga, creo que están fuera del muro Eh, ¿cómo se ponen, tío? Hostia, pues no te sé decir Sé que es con el ANC, pero ni idea Visuales con amigos o con amigos Ah, copy, que tienes arrojo visual, copy En el suelo lo pongo, ¿no? Ah, firma, saliendo, cubriéndome por el este Estoy cubriéndose Recibido, no detonamos Revi, Zulu, vamos a vernos hacia los dos edificios del centro Eh, vosotros tenéis que mover rumbo oeste Hacia el edificio gris Nosotros vamos a volver a la posición anterior al edificio amarillo ¿Copiado? ¿Copiado? ¿Tres? Todavía no, todavía no Eh, Revi, aportad, aportad, aportad Esperad, vamos a comprobar una cosa en la bacana ¿Copiado? Space, lo único es que se ha caído la reced y ya está entre los dos vehículos la que nos han liado la izquierda hay contactos al este solo tengo uno copi ha tenido contacto en el este si tío soy novio son de los buenos no es un ejército de pachovilla hay una puerta adelante procedemos lo que comenté antes con rumbo oeste hacia el edificio gris nosotros de la bandilla amarilla nosotros hacia el edificio amarillo si es amigo 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 me confirmáis que estáis estamos listos copiado copiado entonces estáis cubriendo ese edificio bueno copi copi procede de esa posición mejor dicho revisión mantene de esa posición ya tenemos cubierta la otra mantenemos a los del centro vamos ahora que ya estáis cubriendo esa zona procedemos a los cuando hablas rojo porque por radio e e y 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 de todas maneras nos quedamos en esta posición y cubrimos hasta la acción pero bueno estamos al lado de vehículos entonces tenemos que librarlos antes de detonar y 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 se supone que está limpio pero y 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